Hola, soy Roberto Mainé del colectivo Vamos Riva Voz de Buenos Aires. Agradezco la convocatoria de Pedro Parcet y Lucía Blomber para participar de Hecho en Argentina 2020. De esta forma. Miguel recibió un mensaje en su teléfono celular de un contacto desconocido. O sea que su primera intención fue desecharlo, eliminar el mensaje. Pero la curiosidad, ¿no? Así que terminó abriéndolo y lo leyó. El mensaje decía, hola Miguel, Jorge me dio tu teléfono. Necesito hablar contigo, por favor, llamame. Karina. Karina había sido su novia de la adolescencia, hacía muchos años. Nunca más se habían visto ni había sabido nada de ella. Habían terminado la relación en muy buenos términos. ¿Qué querría ahora Karina? Otra vez la primera intención fue eliminar el mensaje y olvidarse del tema. Pero otra vez la curiosidad fue más fuerte. Así que la llamó. Karina le dijo, mira Miguel, necesito hablar contigo, pero personalmente. Donde vos quieras, cuando vos quieras y a la hora que quieras. No quiero complicarte la vida. Miguel, muerto de ansiedad, le dijo, bien, mañana, a las 19. Bar La Paz, Avenida Corrientes y Montevideo. ¿Te queda bien? Sí, sí, no hay ningún problema. Miguel eligió un lugar alejado de su casa y relativamente cerca de su trabajo. Cosa de poder llegar rápido. ¿Qué querrá? Todo el día estuvo en la oficina con esos nervios, con esa ansiedad. ¿Qué querrá Karina? ¿Qué será? Terminamos bien. Bueno, Karina le dijo, Miguel, vamos a tomar el entorno por las astas. No vine acá a hacerte perder tiempo. Quiero ser directa. Cuando terminamos nuestra relación, al poco tiempo me enteré que estaba embarazada. No, 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 quedate tranquilo. No vengo a reclamarte nada. Cambié esa cara. Ahora, solamente quiero decirte, para que sepas, que tenés un hijo. Se llama Ignacio, tiene 12 años y quiere conocer a su papá. Un yoc, un yoc para Miguel que tenía tres hijas, que tantas veces, tantas veces ansió tener un hijo varón. Bueno, y ahora, bueno, quedaron en que Karina le iba a mandar una foto y que después quedaba a la espera de que, de lo que Miguel decidiera. Le mandó la foto. Miguel la miró una y mil veces. La estudió de todos lados. Se la mandó a la madre en un mensaje. Mirá, vieja, mirá, no se parece a mí. Mirá las cejas. Mirá el párpado caído. La llamó a Karina. Karina, me gustaría conocerlo. Nos encontramos en el mismo lugar, en la misma hora, mañana. Así se hizo. Aquel primer encuentro fue tenso, difícil. Es como que se estudiaban como dos boxeadores, Ignacio y Miguel. Se miraban, hablaban poquito. Después se relajó la cosa y ya fue todo mucho más sencillo. A partir de allí decidieron que se iban a seguir viendo una vez por semana, en el mismo lugar, a la misma hora. Y así fue. Miguel se fue enganchando. Le veía cada vez más parecido. Esa forma de caminar. Es igual a mí, decía. Se decía para mí, para él mismo. Los dos eran hinchas de boca. A los dos les gustaba la milanesa con papa frita como un plato preferido. El helado de chocolate y limón era el que los dos elegían. Había muchísimas coincidencias. Miguel entonces un día decidió llamar a Karina y le dijo, Karina, quiero hacerme cargo de mi paternidad. Bien. Fueron al laboratorio, se hicieron el ADN. Miguel quedó en ir a retirarlo. Le dieron el resultado. La ansiedad no mataba. Ahí mismo, en el laboratorio, se sentó, abrió aquel papel y lo leyó. Que decía, con un 99, con 99% de probabilidades, no hay lazos de consanguinidad entre las dos personas. Dobló el papel, se lo puso en el bolsillo del pantalón y salió caminando por corrientes hacia el obelisco. Lo llamó, lo llamó a Ignacio. Le dijo, Ignacio, ya tengo el resultado. Mirá, te lo leo. Dice que, con un 99, con 99% de probabilidades, hay consanguinidad entre las dos personas. Y siguió caminando por corrientes. Corrientes estaba más linda que nunca. Llegó al obelisco, hizo un bolsito con aquel papel y se asombró de la puntería que tenía para embocarlo en el papelero. Este cuento se llama, igualito a mí, es de una querida compañera llamada Edith Schusterman, ex compañera del taller de narración oral de Alejandra del Bueno, en el Centro Cultural Colegiales. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Hecho en Argentina. Gracias. Gracias.